A ver su casa, supongo que esto es su casa, su base, que es jodidamente grande, todo sigue la misma temática Y sí que me va un poquito bajo de frames, pero seguramente lo voy a evitar bastante bien A ese chaval le gusta el state mining, tiene bastantes pasillos que ni siquiera ha empezado, creo, vale Pero lo tiene aquí todo preparadito, eh Sí, sí, para que le digan que duplica, mis cojones, tío Minado el 6 del 4 del 2017 Buah, el 2017 creo que se creó Oh, pero aquí tiene un pequeño establo, que no tienen los caballos, pero bueno, los tienen por aquí Aquí tiene una pequeña zona de, buah, dedicada exclusivamente como de playa, ¿no? O sea, esto literalmente son brillas, barquitos, claro que sí, para disfrutar un poquito del panorama Hombre, vamos a ir aquí un poquito con el barco Me gusta, me gusta esta decoración, eh Muy simple, pero oye Lo que sí que estoy viendo es que hace caminos por todo el survival y los estoy siguiendo realmente, esto es lo que estoy haciendo Y me cago en Dios, chaval Un fósil, este fósil no sé si se lo encontró tal cual así o lo hizo él Pero si se lo encontró a esta altura, clap, clap Pero no tengo mucho... O sea, no me lo creo demasiado, eh, también os digo Por otra parte, este... Buah, un molino, chaval Está bastante guapo, eh No había visto nunca ninguno así tan... No es como simple, pero es como más... Simple, ¿sabes? Este tipo de molinos existen en la vida real y se hacen en países más pobres Y la verdad es que no había visto ningún survival con un tipo de molino de estos Y la verdad es que clap, clap, la verdad Entonces, eh... Aquí Es que este chaval está como una puta cabra O sea, este chaval ha subido 350 episodios Y claro, evidentemente pues se aburre, ¿no? Dice, mmm... ¿Qué hago ahora, sabes? Pues venga ¿Qué hace ahora? Una explosión de un meteorito Claro que sí, hombre Pues he estado yendo por caminos Y la verdad es que todos tienen pinta de llevar a sitios aleatorios Y he terminado otra vez aquí, ¿vale? Y la verdad es que he visto esta estructura por encima No sé si os acordaréis de cuál es Que es esta que he enseñado yo antes Y la he visto por encima y he dicho Esto lo tengo que ver En plan, antes lo he saltado así porque no le daba importancia Pero es que he entrado y ha sido como ¡Mi cagón Dios! O sea, mirad esto Mirad, mirad toda la decoración que le mete este chaval a cada una de las salas O sea, sé que he pasado un poco de largo Pero he estado viendo el survival Y realmente el survival destaca por ello Y... Y la verdad es que Sinceramente Me lo creo O sea, me lo creo Porque es que Tiene cada sala Pero es que no es ni medio normal O sea... Mirad toda esta construcción, tío Y todo esto decorativo, ¿sabes? En plan que no sirve para absolutamente nada Luego, por ejemplo Esta sala que la he visto también antes Mirad esto Una sala gigante Llena de un montón de artilugios y herramientas Súper bien decorado todo No sé Me flipa Me flipa Sin más Esto ya lo hemos visto antes Vale, pues creo que lo último que me quedaría por ver Sería esta parte de aquí Que serían los tres caminitos estos Porque todo lo demás Ya lo he estado explorando con El Minecraft 16 chunks Y no he visto nada Evidentemente pues me dejaré alguna que otra parte Pero bueno Train station Underground Base Vault Vale, vamos a seguirlo todo A ver que nos encontramos Buah, todo esto hecho con caminos Esto no se ha decorado, por cierto Pero bueno La parte de arriba sí A lo mejor Era su único plan, ¿eh? Decorar la parte de arriba Buah, estos caminos que te llevan aquí Pero bueno Es esto Vale Esto es La base O sea La base por la parte de abajo Sigue estando decorado Almacenes Nah, que locura Que locura Que locura Que locura Vale Y aquí esto sería ya para ¿Qué puede? House Para subir La casa Vamos a comprobar que realmente sea lo que he dicho yo antes La casa Que es efectivamente Toda esta zona Aquí te vuelve, ¿no? Un poquito a la base Vale, vale I like it Aquí más decoración Y aquí Buah, una cueva secreta Buah Decoración subterránea Vale, me gusta Esto forma parte de la base, ¿eh? Y aquí otra zona Ojo, ¿eh? Uy, esto que es Uy, uy, uy A ver, primero esto Esto Uy Que te hemos encontrado aquí la zonita Zonita de riquezas, ¿eh? Sí, señor Zonita de riqueza, ¿eh? Bueno, tienes pocos bloques de diamante Para todo lo que has minado Te doy que decir Pero bueno Nada, es coña Quiero ver qué es esto Es que a mí te me ha bloques Pues bueno, me da igual, ¿sabes? Emergency golem What? Uy A ver Not bad Vale Ok, todo esto es el sistema Vale, entiendo Esto es lo que hemos visto antes El sistema este de tal Pero quiero ver Qué es la redstone esta ¿Qué hace esta redstone? A ver Le voy a dar la palanca Porque tiene pinta de ser una canción Vale, ¿dónde está la palanca? Aquí está Soy una mierda Ah, la palanca es la puerta Esta soy tonto ¿Cómo? A ver O sea, ¿qué tengo que hacer? Es que no lo entiendo A ver O sea, he de pulsar Este Este El de abajo Y ok Me estoy volviendo loco, gente The next day Oh, todo esto Es para volver A abrir la puerta O sea, todo esto Conduce a esta señal de redstone ¿Vale? Que estamos viendo por aquí Y esta señal de redstone Lo que hace es Llevarnos hasta aquí Espérate Que esto Esto Lo he roto antes sin querer A ver Como digo No me acuerdo Supongo que lo hizo Con la palanca finalmente Esto ya no funciona Como estamos viendo Pero me lo he cargado Pero supongo que lo hacía esto Con la palanca inicialmente Pero Al principio debía ser un botón Que tú le dabas Se cerraba Se abría Y luego tenías que salir Usando esto Pero me cago en Dios, eh Vaya currada Sí, sí, sí Totalmente es lo que digo, eh Es totalmente lo que digo O sea Vaya currada, tío Todo esto para una puerta, eh Una puerta con Con señal secreta y todo Vale, pues todo el tema de la cueva Ya lo hemos visto Así que vamos a pasar A las otras últimas dos cosas La verdad es que El mundo Es un mundo brutal, eh O sea Lo que lleva de curro Todo lo que estáis viendo Que yo lo estoy pasando Súper rápido Y soy consciente Porque es que hay muchísimas cosas Y me gustaría realmente Hacerlo en un episodio, ¿vale? Oh, buena zona, eh Esta Me gusta Me gusta esta zona No la había visto Oh Central Central What? Esto no lo había visto, tío Ya Es que tiene una pinta De ser un mundo gigante Mirad, mirad, mirad Zona industrial, eh Zona industrial Ok Mirad esto Tuberías gigantes Me cago Ahora, venga Hostia, pues casi me dejo Una de las partes más guapas, tío Me gustan muchísimo Sobre todo las cañerías estas de agua Me encantan ¿De aquí qué hay? Es como un laboratorio, ¿no? Parece Sí, sí, sí Laboratorio Laboratorio Criogénico Qué locura De zona, tío Casi me la dejo Mirad, mirad Zona experimental ¿Veis? Para... De laboratorio también En plan Los de Jurassic Park ¿Sabes? Que están aquí Tú veías los dinosaurios Pues lo puto mismo Qué guapo, tío Qué guapo Muy guay, eh De verdad Aquí otras Otras cañerías Hay lava aquí Llega a ver lava Y le comía la polla, tío Aquí hay fuego Aquí hay fuego Ah, no, no Está esto Para hacer la señal de humo Que, por cierto No se emite Ah, porque tengo Las partículas Las partículas desactivadas Vale, vale Aquí una cúpula Una cúpula Con todo esto Que esto es un hombrico Sujetando un ender crystal A ver Si esperabais Que no lo fuese a explotar La verdad es que Bastante ilusos Por vuestra parte Oh A ver Entras Haces así Te desintoxicas No puede ser Y le das a abrir No puede ser Soy fan de este hombre No puede ser Lo que acabo de ver, tío ¿Esto qué es? Ay No puede ser Este hombre Es un puto genio Wait Esto es lo que estaba What? ¿Cómo no he visto de esto, tío? Yo soy tonto Mira, mira Zona tóxica y todo Esta es la mejor zona Que he visto Es lo mejor de todo What the fuck Me encanta, eh Y esto, claro Esto sería con humo Os lo imagináis, ¿vale? Buah, pues Qué contento de haber visto La parte final, tío ¿Cuál es tonto? debo